El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan, Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado así, también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, Si no meto el dedo en el agujero de los clavos, Si no meto la mano en su costado, No lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, Estando cerrada las puertas, Se puso en medio y dijo, Paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo, Aquí tienes mis manos, Trae tu mano y métela en mi costado, Y no seas incrédulo, Sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, Hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos han sido escritos, Para que crean que Jesús es el Mesías, El Hijo de Dios, Y para que creyendo, Tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy relata dos apariciones de Cristo resucitado a sus discípulos. En la primera de ellas está ausente el apóstol Tomás, presente en la segunda, los ocho días. Hemos de comprender estas apariciones como signo fehaciente, Las apariciones como signo fehaciente de la resurrección. Vienen a confirmar el dato del sepulcro vacío y suscitan y avalan decisivamente la fe de los apóstoles y de la comunidad eclesial. Las apariciones son contactos personales con el mismo Jesús vivo, son experiencias de fe. Estas apariciones de Cristo suscitan la transformación personal de los destinatarios. Aunque al principio era a algunos, se va extendiendo cada vez más a más personas estas apariciones. Sus rasgos comunes son, primero, la iniciativa siempre la toma Jesús. Segundo, Jesús no es reconocido en un primer momento. Tercero, al final, reconocen a Jesús. Jesús les transmite su promesa, el Espíritu, lo que les permite madurar en la fe y les capacita para la misión. La finalidad de estas apariciones es avalar la fe, es suscitar el germen de la iglesia futura. Los relatos mismos de estas apariciones son una invitación para profundizar nuestra fe en el Cristo resucitado, en aquel que dando la vida por nosotros ha regresado del sepulcro para darnos de esta vida. Bienaventurados los creyentes, pues, que alcanzan esta vida nueva en Jesús, que reciben su Espíritu, terminando así, coronando así la obra que el Padre le había encomendado a Cristo. Esa vida de Dios es la que renueva al cristiano, que vive sus enseñanzas. Qué bueno que nosotros podamos celebrar con fe viva este acontecimiento de la resurrección y abrirnos al mundo siendo testigos y anunciándolo en todo lugar. Un bendecido domingo para todos.